Curiosidades de la moda El bikini El inventor del bikini quería que su prenda causara el mismo impacto que la bomba atómica. Por ello su nombre hace honor a Bikini Atoll, uno de los lugares en los que se hicieron pruebas nucleares. Cuando el francés Louis Réard quiso presentar su primer bikini en 1946, un conjunto de top y braga de tiro alto cuyo estampado imitaba las páginas de un periódico, no encontró a ninguna modelo que se atreviera a llevarlo. Fue la stripper francesa de origen italiano, Michelin Bernardini, que por aquel entonces tenía 19 años, quien pasaría la historia como la primera mujer que desfiló un bikini. Aunque Louis Réard, que en realidad era ingeniero automovilístico, pasó a la historia como el padre del bikini, en honor a la verdad hay que apuntar que se disputa el invento de la prenda con otro francés, que sí se dedicaba al diseño de moda, Jacques Aime. Aunque el dos piezas de Aime, al que llamó átomo, por ser la partícula más pequeña que existe, pisó antes las playas que el de Réard, éste logró pasar a la historia como padre del bikini, al haberse le ocurrido bautizarlo precisamente con ese nombre. A pesar de que la tela estaba racionalizada tras la guerra y la poca cantidad que se necesitaba para confeccionar un bikini jugaba a su favor, la creación levantó tanta polvareda en la sociedad de la época que, tras el concurso de Miss Mundo, celebrado en Londres en 1951, en el que las candidatas aparecieron llevándolo, se prohibió en las playas de países como Italia, Bélgica o España. Solo desinhibidas celebridades como Rita Hayward, Ava Garner o Brigitte Barthold, que se lo puso durante el Festival de Cine de Cannes de 1953, osaban lucirlo. Sin embargo, el atrevimiento de Réard fue recibido de buen grado por el sector masculino. Recibió 50.000 cartas de fans agradeciéndole la ocurrencia. El bikini es, a día de hoy, la opción más popular en playas y piscinas.